Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. En la complejidad de la narración, el autor quiere decirnos que nosotros y Jesús procedemos de Dios, y por lo tanto, tenemos también el mismo destino, participar de la gloria del Padre. Pero este paso incluye el dolor, el sufrimiento. En definitiva, el autor nos lleva a considerar nuestra vida como una Pascua unida a la Pascua de Jesús. Iniciamos nuestra celebración cantando. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, hoy iniciamos oficialmente el tiempo ordinario, le llamamos así, la primera parte, hasta el miércoles de ceniza, como sabemos, que después comenzaremos con la cuaresma. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, atiende con amor los deseos y plegarias de tu pueblo, para conocer lo que debemos hacer y poner en práctica lo que nos enseñas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, Dios nos ha sometido a los ángeles, el mundo venidero del que nosotros hablamos. Acerca de esto, hay un testimonio que dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para que te ocupes de él? Por poco tiempo lo pusiste debajo de los ángeles y lo coronaste de gloria y esplendor. Todo lo sometiste bajo sus pies. Si Dios le ha sometido todas las cosas, nada ha quedado fuera de su dominio. De hecho, todavía no vemos que todo le está sometido. Pero a aquel que fue puesto por poco tiempo debajo de los ángeles, a Jesús, ahora lo vemos coronado de gloria y esplendor a causa de la muerte que padeció. Así, por la gracia de Dios, él experimentó la muerte en favor de todos. Convenía, en efecto, que aquel por quien y para quien existen todas las cosas, a fin de llevar a la gloria a un gran número de hijos, perfeccionará por medio del sufrimiento al jefe que los conduciría a la salvación. Porque el que santifica y los que no son santificados, tienen todos un mismo origen. Por eso, él no se avergüenza de llamarlos hermanos, cuando dice, yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea. Palabra de Dios. Te alabamos. Pusiste a tu Hijo sobre la obra de tus manos. Señor, nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que pienses en él, el ser humano, para que lo cuides? Pusiste a tu Hijo sobre la obra de tus manos. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y esplendor, le diste dominio sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Pusiste a tu Hijo sobre la obra de tus manos. Todos los rebaños y ganados, y hasta los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y cuantos surca a los senderos de las aguas. Pusiste a tu Hijo sobre la obra de tus manos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en Cafarnaún y cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo, cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad. Da órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos iniciando el tiempo durante el año, el tiempo ordinario que le llamamos. Esta primera partecita que irá hasta el miércoles, decíamos, el miércoles de ceniza. El Señor Jesús nos invita durante todas estas semanas que iremos celebrando nuestra fe a hacer un camino de santidad. Desde el tiempo de Adviento, el primer momento dentro de nuestro ciclo litúrgico, pedimos al Señor que venga a vivir en medio de nosotros. Y después está la manifestación, sobre todo para cada uno de nosotros personalmente, con esa adhesión total, con el bautismo del Señor. Bautizo, meternos, bañarnos, mojarnos, empaparnos de los valores y de los principios del Evangelio. El tiempo ordinario, el tiempo durante este año en que nosotros vamos a poner en práctica. Les voy a ayudar, pero ustedes hagan el esfuerzo. Es como esa criaturita que comienza, poco a poco, comienza a gatear, después comienza a levantarse, lo tomamos de los brazos, lo tomamos, lo ponemos de pie, comienza a dar los primeros pasitos hasta que se van fortaleciendo las piernas. Y después comenzamos a caminar solos, queridos hermanos. Y esto es lo lindo, comenzar a caminar, comenzar entonces, queridos hermanos, nosotros, ¿verdad?, a dar nuestros primeros pasos. Qué lindo y qué importante que es que nosotros sepamos todo esto. Hoy hemos escuchado el Evangelio de San Marcos y así comenzamos, estamos en el capítulo 1. Nos acompañará durante todo este tiempo, ¿verdad?, desde el versículo 21 al 28. Jesús, que viene a Cafarnaún, es el lugar donde Él se encuentra con Pedro, con sus amigos, al lado del mar de Galilea. Comienza a trabajar, comienza a evangelizar, comienza a predicar. Pero como siempre, Él que va también en Shabbat, el día de reposo, se va también a la sinagoga. En muchos pasajes nosotros encontramos a Jesús que va a la sinagoga, Jesús que va a rezar a la sinagoga. Uno de los últimos descubrimientos, ¿verdad?, en Magdala, un poquitito, no tan lejos ahí, seguramente unos 5 o 6 kilómetros, ¿verdad?, más abajo. Magdala, de Cafarnaún, se encuentra en los últimos descubrimientos que se hicieron ahí, muy interesantes, una sinagoga que pertenece un poquitito antes del tiempo de Jesús. Jesús, actualmente entonces es la sinagoga más antigua que nosotros tenemos en Tierra Santa. Oye, descubrir a Moitea, llevan. Cuando yo estaba por ahí justamente tuve la dicha y la oportunidad cuando habían descubierto en esos días, arojoro, y ya, arojoro, y que opepe, o sea lo que era, cómo se encontraba esa sinagoga. Aca, te este, ñan de ya, aropepe, o, murió, ñembo, enca, te este, acá, te este. Porque estaba ahí cerquita, ¿verdad?, los alrededores del lago de donde Jesús justamente se movía. Y entonces, aquí Jesús también entra y comienza a enseñar en la sinagoga. Pero lo interesante es el cómo enseña, cómo nosotros hacemos llegar la palabra de Dios. Y entonces, todos quedaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con quien tiene autoridad. La autoridad, queridos hermanos, no viene por argelería o no viene por otras cosas, ¿verdad?, sino que la autoridad, queridos hermanos, viene por ese testimonio. Esto es lo lindo de parte de Jesús. Jesús, la integridad total, absoluta, el deseo de que se viva el Evangelio de Dios, que se entienda que aquí Dios está cumpliendo con su promesa. Aopea, imagina, la integridad de vida. Aopea, imagina, la integridad de vida. Y no como los escribas, ahí está. Hay una comparación aquí, no como los escribas. Algunas veces pensamos simplemente porque estamos elucurando y entonces nosotros nos queremos volverlos, Sábelo todo o no sé qué cosa Y entonces nos quedamos en disquisiciones Que en realidad no tienen un valor Dentro de la humanidad Dentro de la existencia del hombre Entonces aquí el Señor justamente nos hace O el autor sagrado Nos muestra aquí Qué es lo elemental y lo fundamental De la palabra de Dios Vivir con los criterios y valores de Dios Cambiar, mejorar Dejarnos tocar por Dios entonces Y ahora viene la segunda parte Después de que nos dice cómo Jesús Se acerca, cómo Jesús enseña Ahora dice, atención Jesús aquí dice que se encuentra Había en la sinagoga un hombre poseído De un espíritu impuro Esto que significa queridos hermanos Quiere decir que Jesús viene verdaderamente Para sanar a los enfermos Ese hombre impuro somos nosotros Ese hombre impuro es todo pecador Ese hombre impuro es aquel que no tiene Los valores del evangelio Aquel que se vuelve anticlerical Aquel que se vuelve un mazón Aquel que se vuelve un protestante Vean el espíritu impuro cuando se va En contra de los principios Y los valores verdaderamente De la comunidad De la comunidad Atención que cuando nos volvemos sectarios También estamos yendo contra la comunidad Atención Y este es uno de los elementos principales Y esenciales de la enseñanza bíblica La Biblia se escribe para la comunidad Cuando comenzamos nosotros Por egoísmo A hacer nuestras pequeñas iglesietas Y grupitos Y fuera de aquí para allá Entonces Orela lo vean Bahía de Japón Y entonces Nos dejamos Al grupo A la comunidad A trabajar juntos A entendernos la universalidad En esto tenemos muchísimos escritos Y sobre todo después Juan Ni que decir En sus cartas Y todos los otros luego también Santiago también Verá Como nos habla de la comunidad Y nos está diciendo Incluso Los llama de anticristos Anticristos ¿Por qué? Porque justamente Vienen a dividir A dividir A cortar A separar Por eso decimos hermanos Separados también nosotros Verá Y eso No es Del evangelio Eso en realidad No es cristiano Nosotros hoy en día Verá Por cuestión de ecumenismo Decimos así Esa palabra Un poco Difícil Verá Como hacer esta cuestión Pero en fin Hablamos del ecumenismo Entonces muchas cosas No podemos decir No podemos Hablar con claridad Incluso muchas veces Pero los padres de la iglesia Los primeros cristianos Decían directamente Y le llamaban Como herejías Y hay muchas cosas Que verdaderamente Son herejías El ir contra la comunidad Es una gran herejía ¿Verdad? Cuando uno dice She She Autodominas She A interpretar De acuerdo a lo que me inspire No sé quién ¿Entienden? No queridos hermanos Esto es muy importante Y esencial Lo que aquí nos está diciendo Había un hombre Entonces Que tenía El espíritu Impuro Un hombre Que poseía Estaba poseído Por el espíritu Impuro Y comienza a gritar ¿Por qué comienza a gritar? Y porque le molesta El evangelio Comienza a gritar Miren lo que grita ¿Qué quieres de nosotros Jesús Nazareno? ¿Qué quieres de nosotros? Vamos a leer todo un poco Las preguntas que hace Este hombre Con el espíritu Impuro Primero ¿Qué quieres de nosotros? Báelare 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 Marabare Yúa Béore Contraven ¿Has venido Para acabar con nosotros? Hay que ver ¿Has venido Para denunciarnos? ¿Has venido Para decirnos Que nosotros Estamos Aprovechándonos Y haciendo solamente Lo que nosotros Queremos Y lo que nosotros Nos autopredicamos? Ah Ya sé Quién eres El santo De Dios Bueno Esta es la intervención Del hombre Con el espíritu impuro Queridos hermanos Nosotros hoy en día ¿Verdad? Tenemos tantas cosas Que podemos llamarlo Los malos espíritus ¿Verdad? ¿Cuáles son los malos espíritus Hoy que nosotros Tenemos Y que Contra los cuales Tenemos que Luchar El desánimo El egoísmo La tristeza El no te metas Anique Anique Yute Abe Es el egoíne Anique Yute Dice Abena No te metas Anique Yute Abena Entonces Se haya potas Porque se hay Cuapas Hoy Se no hay Contra Tienes Viste Entonces No queremos Caminar En comunidad Queremos Hacer Nuestro propio Camino Y punto Y listo Y entonces Y lo demás Y bueno Lo demás Que se vean ¿Verdad? Entonces De esa manera Estamos destruyendo Y estamos Dividiendo A la vida Cristiana Estamos Dividiendo El camino Y la propuesta Del Señor Pero después Viene Esta tercera Parte Ahora viene La tercera Parte Presentación El hombre Con el espíritu Impuro Y la respuesta De Jesús Jesús Entonces Lo increpa Atención La reacción De Jesús Es el de Increpar El de decirle Baela ereina Baela ereina Eñate 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 Quiere es liberarnos Estamos comenzando El evangelio Estamos comenzando Hoy comenzamos Este tiempo ordinario Lo primero Que el Señor Quiere hacer De nosotros Es liberarnos De nuestras ideas Muy humanas De nuestros egoísmos Queridos hermanos Eñate 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 Porque nosotros Muchas veces Pensamos Demasiado En nosotros Demasiado En nuestras cositas Y no estamos Pensando En la gente No estamos pensando En la comunidad Solamente pensamos En amontonar Riquezas Solamente pensamos En como Incluso Decíamos En la homilía De Cacupé También todos los obispos Estuvieron diciendo Que incluso Aquí nos reunimos Casi como delincuentes Digamos El Papa Benedicto XVI En uno de sus discursos Que hizo en Alemania A los políticos Ahí en el parlamento Le dijo Nosotros nos reunimos Aquí Y el Papa Benedicto XVI Y muchas veces Más bien Nos reunimos Como unos bandidos Que están organizando A ver Cómo Usurpar al pueblo Que barra Y eso Benedicto XVI ¿Verdad? Y entonces aquí también La misma cosa Nos está diciendo El Señor Porque Le preguntan ¿A qué has venido? ¿Va? 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 De Dios? Esto no es buscar El bien de la comunidad Cállate Y sal de ese hombre El espíritu impuro Lo sacudió violentamente Y dando un aladido Salió de ese hombre Es decir Queridos hermanos Que para salir El espíritu impuro De nuestra vida Va a ser Este Mucho pataleo Mucho pataleo Para que nosotros Podamos convertirnos El querigma Es un primer anuncio El querigma Es esencial Y fundamental Porque tenemos que escuchar Lo que justamente El Señor Nos está pidiendo ¿Verdad? Pero detrás del querigma Vendrá después Lo demás El querigma Es cuando nosotros Decimos Sí Me doy cuenta Me estoy Aprovechando De los demás Estoy usurpando Y ese es el espíritu Impuro Bueno queridos hermanos Quedamos por aquí ¿Verdad? Pidamos al Señor Esa gracia Que por lo menos Ya llegue Esa cua mía Lleva Ya llegue Esa peaja Ya eñande oía Lleva peñande yara Enonde peñande yara Y coteme Dereje Dereje Indica tu moa Y la acuera Para que podamos sanarnos Necesitamos de la presencia De un Dios Que nos quiere Que nos ama Y que nos da Esa oportunidad De reestablecernos Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos ante el Señor Nuestras súplicas Y oraciones A cada intención Respondemos Anunciaremos Tu reino Señor Anunciaremos Tu reino Señor Por nuestra iglesia Para que siempre enseñe Con autoridad El evangelio de Jesucristo Oremos al Señor Anunciaremos Tu reino Señor Por los padres De familia Para que fomenten La vida cristiana En el hogar Y acudan Con confianza Al Señor Oremos al Señor Anunciaremos Tu reino Señor Por todos nosotros Para que nuestras Palabras Y actitudes Den testimonio De nuestro seguimiento A Jesucristo Oremos al Señor Anunciaremos Tu reino Señor Por nuestros difuntos Para que gocen La salvación Por la misericordia De Dios Padre Oremos al Señor Anunciaremos Tu reino Señor Padre de misericordia Y de bondad Escucha todas Estas súplicas Y oraciones Que acabamos De presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Un niño se te acercó Aquella tarde Sus cinco panes te dio Para ayudarte Los dos hicieron que ya No hubiera hambre Los dos hicieron que ya No hubiera hambre La tierra y el aire y el sol Son tus regalos Y mil estrellas de luz Sembró tu mano El hombre pone su amor Y su trabajo El hombre pone su amor Y su trabajo También yo quiero poner Sobre tu mesa Mis cinco panes que son Una promesa De darte todo mi amor Y mi pobreza De darte todo mi amor Y mi pobreza Un niño se te acercó Aquella tarde Bendito sea el Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer El sacrificio de toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Oración Que te sea agradable Señor La ofrenda de tu pueblo Que ella nos alcance La santidad Y nos obtenga Lo que confiadamente pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque manifestaste Admirablemente Tu poder No solo al socorrer Nuestra débil naturaleza Con la fuerza De tu divinidad Sino al prever El remedio En la misma Debilidad humana Y así De lo que fue Causa De nuestra ruina Hiciste el principio De nuestra salvación Por Cristo Nuestro Señor Por Él Los ángeles Cantan con júbilo eterno Y nosotros Nos unimos a sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo, santo, santo Es el Señor Del universo Llenos están los cielos Y la tierra De su gloria Bendito es el que viene En el nombre Del Señor Oh, santo En el cielo Al Hijo De David Santo Eres en verdad Señor Fuente De toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la fusión De tu espíritu De manera Que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que sea ramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también Señor De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz De tu rostro Y ten misericordia De todos nosotros Con María La Virgen Madre de Dios Auxiliadora De los cristianos Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo O sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Hacia la tierra Con el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La segunda Y definitiva Venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices A cada uno de nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concederé la paz Y la unidad Tú que es y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Queridos hermanos Este Es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados A la cena del Señor 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 No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Y me uno de compartir contigo El milagro más grande de amor Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde Para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad por mí Y hoy vengo Y hoy vengo Lleno de alegría A recibirte En esta Eucaristía Te doy gracias Por llamarme a esta cena Porque aunque no soy digno Visitas tú mi alma Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde Tan pequeño y tan humilde Para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas Gracias De tu gloria y de tu majestad Por estar por mí Por estar por mí Señor Por esta comunión Oración Amén Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Concede a quienes Has alimentado con tus sacramentos Servirte con una vida santa Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición De Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Nos encomendamos a nuestra madre La auxiliadora De los cristianos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar En la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que Dios les bendiga a todos Quiero caminar contigo María Pues tú eres mi madre Eres mi guía Tú eres para mí el más grande ejemplo De santidad De santidad De humildad Quiero caminar contigo Amén 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 No tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida 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 Hoy yo te ofrezco toda mi vida